Bueno, pues hay chismecito, hay contexto, grabando en un lugar un tanto raro, pero lo importante es que andamos aquí informando, pues resulta que me acaban de mandar un video un tanto curioso en el cual Jerry, el productor de La Cotorriza, el socio de La Cotorriza, se le ha estado cuestionando mucho por qué nunca salió el capítulo con Ángel Quesada, porque como ustedes ya vieron, Ángel Quesada es una chispa en diferentes contenidos, ya lo hemos visto con Franco Escamilla, lo hemos visto en otros podcasts con Roberto Martínez, por ejemplo, y es muy buen invitado. Entonces, obviamente esta dupla, esta tercia que tendría con La Cotorriza, era muy esperada, se creía que fue un error de audio, porque ya ha habido algunos, ya han habido algunos programas que no salieron por culpa de un error de audio, o por un error de grabación, pero Jerry menciona en esta entrevista, en este clip que les voy a dejar, que realmente es una cosa de managers, por lo que entiendo, simplemente no se ha podido liberar, dice que este capítulo está grabado al 100%, pero también nos menciona que si hay algún problema se vuelve a regrabar, entonces pues ahí está la duda de por qué no se ha estrenado si está bien grabado, ya se verá más adelante, sin más que decirles dejo el clip, y pues nada, sin más que decirles recuerdo que se suscriban ya que estamos a punto de llegar a los 8 mil suscriptores, y ojalá pronto lleguemos a los 10 mil, y nada más. ¡Gracias!